bueno estamos hoy 17 de abril de 2021 estamos organizando los pollos son pollos que son creados y engordados aquí en la finca por doña astrid estos son los pollos que estamos promocionando saludo y astrid hola cómo están estos son los que estamos promocionando a 35 mil pesos son pollos que quería doña astrid y bueno ella lo está vendiendo para que ustedes se animan de mucha calidad son engordados con cuchuco y con cuidado de engorde y de levante a 35 mil a 35 mil pesos para que el que esté interesado me dice que hoy astrid entonces la semana entrante que venimos si os quiere no arregla a los que me digan que quieren que le organizan un poquito de finca muy organizados para que hagan un sancocho y pues ahorita vamos a hacer un sancocho en leña ahorita le mostramos el fogón ya en la leña entonces para que se animen y pidan su pollito a 35 mil pesos ya completamente arreglado arreglado completamente arreglado y si quiere despresado también no es que despresado también hay que mandarlo despresado despresadito también lo mandamos despresado listo ahí vemos estamos abriendo el pollo de eso se trata muy bien con todas las medidas de bioseguridad doña astrid con su tapabocas muy bien así debe ser claro que sí muy bien corto corte